Como viene siendo habitual cada año, se ha presentado la programación y las actividades para la Feria de Septiembre de Andújar. Ya estamos casi inmersos en lo que es Anducá, que es una de las primeras citas del mes de septiembre. Y hoy os queremos presentar el programa de actividades de una de las grandes fiestas de la ciudad de Andújar, como es la Feria de Septiembre, Feria en Honor a San Eufrasio. Ya lo decíamos la semana pasada, este año hemos querido separar lo que es Anducá de la feria, porque entendemos que son dos eventos de tal importancia que cada uno tiene su identidad propia y, por lo tanto, deben de tener calendario distinto. Lo que queremos es que Andújar marque el calendario festivo de la provincia en el mes de septiembre, teniendo más actividades y abarcando mayores fechas. Uno de los objetivos que nos marcamos desde el principio es fomentar la feria, hacer de ella un punto de atracción, como ocurre con otras en la provincia, y que influya el turismo y, por lo tanto, influya en la economía y en el desarrollo de nuestra ciudad. Por eso, desde que prácticamente terminó la feria del año pasado, empezamos a marcar las líneas estratégicas para esta feria y hemos hecho las siguientes inversiones en el recinto ferial. Este año hemos ampliado la zona de Toldo a la segunda parte del recinto ferial. Hemos instalado un sistema de climatización a través de los aspersores de agua y hemos instalado también la mejora de la caseta municipal con el vallado y con lo que es la portada. No se entendía que una feria como la de Andújar la entrada fuera a la caseta municipal y con un vallado que parecía un corral. Este año le hemos hecho un diseño muy bonito y verás cómo se va a notar la entrada a la feria. Estas son algunas de las novedades que se pueden ver directamente, pero luego también hay que tener en cuenta un programa de actividades muy amplio que hemos hecho para todos y para todas. Conciertos, actividades en la caseta de la juventud, actividades en la caseta infantil y la cultura en los días previos a la feria, lo que hemos denominado como pórtico de feria. En definitiva, queremos que la feria de septiembre sea la otra gran fiesta de Andújar. Sabéis que tenemos la romería y la feria de septiembre. Queremos que sean dos fiestas que alcancen casi el mismo nivel, sobre todo para proyección exterior de la ciudad. Como he dicho antes, es una feria pensada para todo y para todas. Además, queremos potenciar la feria de día, por eso hemos instalado los aspersores y hemos instalado todo en la segunda parte del recinto ferial, porque todos sabemos las temperaturas que soportamos durante esos días en la feria. Es una feria que apuesta por la juventud, con una amplia programación en la caseta de la juventud, que va desde animación con los mejores DJs de fiestas y también con fiestas temáticas. Es una feria que apuesta por nuestros mayores. Sabéis que el primer día, el día 7, hacemos el canto para los mayores, que da el pistoletazo de salida de la feria. A ello hay que sumar el flamenco y la canción española para aquellos que les guste este género. Habrá dos noches de actuación flamenca en la caseta de la juventud y la actuación de Ana Torres, que se llama Copla, y Manolo Horta en la caseta municipal, así como toda la orquesta que van a amenizar todas las noches en la caseta municipal. Es también una feria para los niños, con la caseta infantil, con actividades y espectáculos para los más pequeños, como la fiesta Disney o el teatro de marionetas. Feria donde habrá conciertos de grupos reconocidos, como es La Guardia y Ruta 80, que es un grupo local. Y no nos podemos olvidar del día 11, la Corrida de Toros, con Juan José Padilla, Sebastián Castella y Roca Rey. O del Mundo del Caballo, con la Carrera de Cinta, Atalaje y con la Exhibición de Enganche. Y también vamos a tener un espacio para la cultura, sobre todo en el Pórtico, que va a ser con el concierto de Paso Doble, los espectáculos de la Plaza de España para los días del Pórtico de Feria y la Zarzuela en el Teatro Principal para el día 8. Estas son todas las actividades que se han preparado desde el equipo de Gobierno para que todos podamos disfrutar de una feria. Una feria que año tras año iremos mejorando, porque ya estamos pensando en las inversiones que vamos a desarrollar para la siguiente feria del 2017. Y a continuación le paso la palabra al alcalde, que os explicará algunas cosas más. Este equipo de Gobierno tiene la intención de potenciar la feria de septiembre. Una feria, las de verano, que tradicionalmente, no solamente en Andújar, en muchos otros sitios están teniendo verdaderas dificultades para mantener el nivel, pero que son una referencia y un motor para generar también riqueza durante unos días, además de la diversión que conlleva participar de la feria de septiembre. Por eso, desde el principio, la intención del equipo de Gobierno ha sido intentar potenciarla en la medida de lo posible. Todavía nos queda mucho camino que recorrer y tendremos que seguir mejorando en infraestructuras, pero yo creo que es importante el entoldado de la segunda parte del recinto ferial, porque nuestra feria tiene protagonismo de noche, pero también tiene protagonismo de día. Es fundamental para que la feria tenga protagonismo de día, que tengamos todo el ferial entoldado de manera que se pueda estar, sobre todo en momentos en los que las temperaturas son muy elevadas. Yo creo que otra de las claves de esta feria es incrementar un día más la duración de la feria, ya que muchos colectivos y profesionales se habían retirado de la feria al ir recortándose, dado que tenían un día menos para amortizar toda la inversión que es necesario poner en marcha para poner una caseta en la feria, para traer diferentes actividades. Y yo creo que eso va a redundar también en que potenciemos la feria de septiembre. Yo creo que también va a ser un elemento que la potencie, y sobre todo la feria de día, el hecho de haber separado Anducab de la feria de septiembre. Con todos estos eventos, la verdad es que Andújar en septiembre se va a convertir en una referencia a nivel provincial, porque tengo que recordaros que empezaremos con Anducab, además con espectáculos que tienen una gran proyección, con el espectáculo de cómo bailan los caballos de la Real Escuela Ecuestre de Caballos de Jerez. Después tendremos la feria y no tenemos que olvidar que antes de que finalice el mes también tendremos la feria multisectorial. Por lo tanto, el interés del equipo de gobierno es potenciar esta feria y estamos añadiendo una serie de ingredientes que creemos que van a conseguir potenciar la feria de día, no dividiendo al público entre Anducab y la feria en honor a San Ufrasio, mejorando infraestructuras que ya hemos hecho algunas mejoras, pero que vamos a seguir. El año que viene probablemente estaremos hablando de un nuevo diseño, incluso de la distribución de espacios del recinto ferial. Pero hay que mejorar también en infraestructuras y, sobre todo, yo creo que también con unos contenidos muy acertados de diversa naturaleza, porque hay contenidos en el ámbito de la cultura, tanto previos a la feria como durante la feria. Hay un atractivo importante también para los jóvenes en la caseta de la juventud, para los niños que ya incorporamos el año pasado la caseta infantil y que seguimos manteniendo, para los mayores, con protagonismo también del flamenco, pero también con otro tipo de variedades musicales que van a contribuir a que la oferta sea lo más amplia posible, lo más variada posible.